Me llamo Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas, y hoy os presento el Mercat de Vinaros, en la provincia de Castellón, con silla de ruedas. Nos encontramos en Vinaros y hemos quedado para conocer el mercado. Para ello vamos a la oficina de turismo que está adaptada y es el lugar de encuentro donde empezaremos nuestra ruta. En la oficina de turismo, nos darán todo tipo de información, incluso sobre rutas adaptadas a silla de ruedas. Os propongo un recorrido accesible al Mercat de Vinaros, donde nos tomaremos un vermú con más langostinos. Nos encontramos en el Mercado de Vinaros y vamos a disfrutar de unos langostinos de Vinaros con un vermú bicicleta fantástico y además vamos a conocer lo que come la gente de Vinaros. Vamos a disfrutar del langostino de Vinaros, entonces lo compramos en el puesto, nos lo hacen en el bar y nos lo comeremos en cualquiera de las mesitas, que además son accesibles con silla de ruedas. Estamos en el Mercado de Vinaros. Fantástico, una maravilla, mirad. Que tiene un sabor tan especial porque son aguas del Delta del Ebro. Esa mezcla de agua dulce, salada, hace que los mariscos tengan un sabor especial. El langostino fresco, fresco, lo llevamos al bar del Mercado y nos darán a la plancha. Es un vermú, un vermú casero, pero le añadían sifón y se tomaba rápidamente. La gente venía y decía, quiero un vermú rápido, un vermú rápido, una bicicleta. Bueno, a tres langostinos por... ¡Olé! Es otra cosa, es la textura que tiene. Conocer el Mercado de Vinaros es una experiencia que os recomiendo y que espero os haya gustado tanto como a mí. Soy Miran Nonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Gracias. 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 Los Clavos de Cristo. Bueno, chiquito. Gracias. 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 Gracias.